Hola amigos, bienvenidos a su canal, hoy vamos a estar haciendo un vlog, estamos comprando zapatos para ir a la escuela Gracias por ver el video 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 Están muy bonitos ¿Te gustan? Entonces esos, ¿esos te llevas? Están como medios grandes pero no que se me salen ¿Se queda bien? Sí Ok, pues entonces esos, esos son los perfectos Ok, guárdalos y ponte los tuyos y vámonos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video